Seguimos aquí en la ciudad y en el marco de la Feria del Libro, dijimos que hoy íbamos a estar con autores. En este caso, presentando, como a ella le gusta decir, su ópera prima. Estamos con Susana Guillot y con Eleonora Orguilla. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias, Cecilia. Encantadas de estar aquí. ¡Qué lindo! Y que ustedes nos entrevisten. Los miro todos los días. ¡Ah! Mejor, entonces. Sí, sí, sí. Ya nos conocés. Sí, bueno, y nos conocemos de antes. Nos conocemos, claro. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Y bueno, una sorpresa con este libro que se llama Palabras que Cantan. Palabras que Cantan. Cuéntame, Susana. Y todos tienen eso, dicen, hay palabras que cantan. Como yo estuve tanto en la música y en el conservatorio, tantos años dirán, ha escrito sobre música. Algo tiene que ver, pero no es sobre música en sí. Las palabras tienen. Las palabras. Estas palabras que están aquí tienen música. Porque en realidad son muchas poesías, muchas poesías que escribí desde el año 1995. Acercate a qué al micro. 1995, o sea, mediados de los años 90, más o menos, porque las primeras no tengo las fechas. Pero es así. Es así. Me encanta esto, mirá. Un canto de rebeldía. No soy la mujer orquesta. Yo necesito mis tiempos. Tiempos para la música, para escribir unos versos. Tiempos para mí misma, sin pensar que no es momento. Justo estábamos hablando y abro. Justo, ¿viste? Y son causalidades. Qué va. Son causalidades esas, sí. Y contanos, Eleonor, bueno, ¿la ayudaste? ¿Cómo es? Sí, en realidad yo soy colaboradora de Susana. Gran colaboradora, digo yo. La poeta y la que tiene el don, viste, de transformar los pensamientos en palabras es Susana. Cosa que no es sencilla. Pero como soy una gran creyente realmente en el valor de la poesía de las palabras y de la necesidad que tenemos más que nada ahora en la actualidad de volver a lo poético, a utilizar bellas palabras para tratarnos, para que se transformen en pensamientos y para que esos pensamientos sean actos. Qué importante lo que estás diciendo. Es muy importante. Porque en esta época donde... Exacto. Vos fijate, tenemos... La palabra, estamos usando todo el tiempo palabras feas. Desagradables, palabras que el mensaje es violento, de falta de amor, de acercamiento al otro. Tenemos un idioma riquísimo, decantado totalmente. Y en esa decantación, cada vez estamos utilizando menos aquellas palabras que transmiten poesía. Entonces, cuando ella me comentó que escribía poesía, pero le digo, sí, Susana, mira, me parece genial. Porque realmente estamos en un momento, más que nunca, donde el ser humano necesita otra vez ser sentado frente a un amanecer, a un atardecer y descubrir la poesía. Entonces, Susana, dijiste que empezaste hace mucho. Hace mucho. A escribir. Y de esas hay unas cuantas. De esas que escribí hace mucho, son poesías muy inocentes, muy en estilo naif, digamos, muy frescas. Y son, la particularidad es que son adivinanzas poéticas. O sea que ahí no se nombra el sujeto, el objeto. ¡Hay que adivinar! ¡Qué intriga! Es una invitación al juego, es una invitación a volver a la infancia. Pero hay una ayuda. A ver. Hay una ayuda. Ahora, precede a cada adivinanza poética un bello Sendala que ilustró mi gran amiga Eleonor. ¡Qué vado! Sí. Eso ayuda a descifrar... Lo que viene. Claro, lo que viene. Y, Susana, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Mirá, vos ya sabés qué bien nos sabemos. Nos preguntamos con Eleonora, que le decimos Eleonora, ella es Eleonor, como dice el libro. Claro, sí. ¿Quién invitó a quién para comenzar el libro? No sabemos. Sé que... Sí, no lo sabemos. Sé que a mediados del año pasado nos comenzamos a reunir todas las semanas. Y ahí empezamos. Y todo lo que dice acá que hizo Eleonor, que dice compaginación, reseña, ilustraciones, empezó con selección en realidad, porque ahí tengo más cosas, pero bueno, hubo que hacer una selección. Y después al final faltaría una palabra para poner tantas cosas con On. Están las correcciones también, ¿no es cierto? Claro, claro. Que me ayudó tanto. Y, Susana, ¿alguna de estas vos, como gran música, que has estado ligada a la música que seguís? Sí, tantos años. ¿Eh? Tantos años, porque eso no se deja. No, no se deja nunca, no. ¿Alguna de las le has puesto música? No. O ya con la palabra... No, no, no. Lo que pasa es que mis poesías son, como yo digo, unas poesías... Hay prosa poética también, pero en realidad la mayoría son poesías, como uno dice a la antigua, son poesías con mucha rima. Y ahí está la música. Claro. La música está en esa rima, precisamente. ¿Esto lo van a presentar cuándo? Y lo presentamos este viernes, el viernes 16, en la Feria del Libro 2019, que se realiza este año de nuevo en la Cámara Empresaria, a las 19 horas. Y nos va a acompañar en la presentación Alicia Laco. Qué lindo. Sí, es un placer que ella nos acompaña. Qué bueno. La verdad, una faceta que no conocía de vos, Susana. Sí, bueno, muchos, muchos no la conocían. Claro, y que tenías ahí a lo mejor guardadita. La tenía muy guardada. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, este es el momento de darla a conocer. A veces, claro, como yo digo, uno empieza a escribir y llega un momento que es el momento de compartirlo. Claro. Y bueno, llegó el momento. Y llegó el momento. Sí, de compartirlo. Gracias por este trabajo. Me encanta, bueno, esta pequeña reflexión, ¿no? De empezar a utilizar las lindas palabras. Las lindas palabras. Con sonoridad, con amorosidad. O sea, que el mensaje sea bueno. Justamente. Porque vos fíjate que Mamá Gandhi decía que detrás de las palabras están los pensamientos. O sea, y haciendo un análisis de cómo vivimos, vos decís, y de cómo hablamos, vos fíjate si no es así. Sí, o sea, me parece maravilloso que en este momento surja alguien que escriba poesía. Y que hay muy pocos. Observá que en este momento hay mucha novela, ensayo. Hay poca poesía. Hay poca poesía, poco poeta. Vamos a invitar nuevamente, chicas. Bueno, invitamos. Desde ya que quiero aclarar que no es solo poesía, también hay relatos. Sí, sí, sí. Sí, también hay relatos y cartas. Hay un mix. Cartas y también hay un cuento. Ah, bueno. También un cuento. Hay que disfrutarlo, vayan a la Feria del Libro. Sí, en la Feria del Libro, bueno, ya está la Feria del Libro. Sí, funcionando, ya arrancó. Ya arrancó, va a haber muchas cosas lindas. Y nosotras vamos a estar presentándolo este viernes a las 19 horas. Y no aclaré que es en el primer piso en la Sala Néstor de Paola. Claro, nuestro compañero divino, divino. Sí, que siempre lo escucho. Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer para nosotros. Eleonor Orguilla, que bueno, ha estado colaborando mucho con Susana Guillot, que va a presentar su primer libro, Palabras que Cantan. Gracias.